Tío, ¿quién tiene serpientes ahí, tío? Jajaja ¿Quién tiene perros? ¿Alguien está follando a su perro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dime ¿Estás ahí? Sí, sí, esto es Estamos los cuatro ahí Voy muy mal Yo estoy en el mapa, no en Skype Sí, sí, en el mapa También en el Skype En el Skype voy bien ¿Qué ha petado? ¿Se bloqueó? Está petando, Dan El petador El petador O sea, que el ajá hay, ¿no? ¿Eso es el por el...? Por el notebook Por el italiano, bueno también por la Game Boy Color esa El italiano No tengo buena conexión, ¿eh? Eso dice Danio también Jajaja Gentecilla del abismo de Helm ¿Otra vez? ¿Otra vez? Vale ¿Quién es el azul, Gabriel? A ver Sí Dejé que iba muy mal La voy avisando, ¿eh? Se lo veo Hay mucho lag Así es como mejor se juega, tío Tienes más tiempo de reacción A mí me está perjudicando ahora A mí me está perjudicando ahora A mí me está perjudicando então Le 22 Unos 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 Hay que ganar, eh, Gabriel. Sí. ¡Numberland, Haldir! Tú estás en primera línea. Juego. Hostia, casas. No me seas Davox, tío. Ya, ya, ya está. ¡Qué suerte! No, 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 no quería eso. ¿Qué hace este campesino? No, 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 no. Están en tu ciudad. No, 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 no. ¡Suscríbete! Bueno, ¿qué exploradores tengo? Más cracks. Tengo un explorador alrededor de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién tiene perros en casa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Sí, pausar Pausar, por favor Joder Vamos esperando a que lo hicies tú No voy mal Voy muy, muy mal Estaba otra cosa Gabriel, no cojas esa mina, joder Coge las que están a tu derecha Va Es que hay el Sí, vale, sí Para que no nos coja el otro No 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 Si alguien quiere que le comparta papetar a alguno, se lo diga, es que estoy aquí Nadie cerca, todo coge repos Buen rush, le ha hecho Pero igual le manda cruzada al Andy Mandad cruzada a vosotros Si, veis, le manda cruzada ya Mandad cruzada ahí a ayudar, así podemos abrir Si, si, ya voy Vale, yo también la llevo eh Vale, todos No, no, no ¿Dónde estás? Yo estoy aquí Vale, yo estoy Pobre Hermie Pobre Hermie Pobre Hermie, sí Mima Están las tres cruzadas ahí tío Que conquiste el castillo el asiático eh ¿Quién da? Es Hermie Es Hermie que se llama No es tan cabulante Mira, mírame como la repara Le faltan cosas por mejorar aún ¿A quién? El Hermie Eso, si alguno necesita recursos que lo diga eh Que yo estoy aquí sin hacer nada No, de momento no He ¿Eh? Cruzadas, cruzadas Vale, vale Vale, vale ¿Quién ha petado el castillo al final? A mí que lo ha roto él porque se ha destruido Dejad de granjas Dejad Bueno, voy a mover las cruzadas Ahora voy a petar oro Tiene por aquí algo ¿Quién me está comprando? Yo voy a petar oro ¿Qué pasa? Aguiles Gracias. Aquí tengo al azul, tengo a Cadillac. Cadillac tiene ejército aquí, eh. No, 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 no. ¿Dónde están entonces? Voy a, arriba, voy con Gabriel. No, mejor diría que bajes. ¿Dónde está el ant? El ant está aquí abajo. Con dos pa' uno ahí. No, no, no. Ernie se estará rehaciendo ahí abajo. Ah, tú dices, le petamos aquí. Pero no tengo muchas tropas, no tengo mucho nivel. Te comparto, Gabriel. Vale. ¿Ya estás compartiendo? ¿Se nota o qué no? Sí, sí, sí. Os voy a mandar una cruz a algún lado, eh. La mando arriba, ¿no? Sí. ¿Dónde está petando, tío? El piski. El piski. Lo de tú, ¿no? Están alternando. Hostia, pues el piski igual sí que peta del todo. Pauso. ¿El piski es nuestro? Sí. Se puede complicar la cosa. El Ernie se estará rehaciendo aquí, ¿verdad? Sí. Lo que deberíamos acabar primero, que deberíamos acabar primero con... Bueno, es que está antes llamada, tío. Sí, yo diría también lo mismo, de acabar con Ana. Te he visto adelante en llamada, tío. Me sabía hasta mal. ¿Quito el pause? Parece que va a petar. Sí, quítale. ¿Lo has quitado? Sí. Lo he petado. ¿Me la ha ido? No. ¿Lo has quitado a la pausa? Porque a mí me queda a la pausa, eh. Sí, sí, sí que la he quitado. Pues entonces, ha petado, eh. Eh, ahora se me ha quitado, eh. El Cadillac tenía tropas aquí, o sea que no debe estar full. Sí, tenía un poco de tropas aquí en las minas, pero no era mucho. El Cadillac. ¿No? Sí. ¿Sí? Sí. ¿No? 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 Tienes héroes, Gabri ¿Tienes héroes? Héroes Tengo la tecnología Vale Por cierto, mira tus vacas, Gabri Las granjas de arriba Sí, tengo demasiados campesinos No, no, las vacas salen por otro lado Sí, 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 lo vi, lo vi Tengo que mover unos campesinos a la mander Pero creo que no seguiremos esa partida Sí, sí, peta a este, seguimos y ya está No tiene pinta de que vaya a petar sobre ese Sí, hombre, sí Al final cae y se sigue ¿Ves? Uf A ver quién da ahora Si cae Pisky se nivela un poquillo Porque estamos ahora ganando demasiado Sí, pero ha caído y a ver quién da ahora Todos ¿Ha caído? Sí, a mí me sale que se ha rendido Y ahora me sale esperando respuesta de todo No, ah va Ahora, ahora, ahora Ahora me sale como rendido A ver si le sale a todos, tío Entonces ya va A mí me parece Quitad paus De ese perro Sí Es que voy a hacer un buen rato Esperando Cadillac y Charles Cadillac y Giles Mima Una partida que podíamos ganar a la Ernie, tío Las tres cruzadas y el rus del Y aún así ha aguantado Bueno, no ha aguantado, eh Pero el Ant Sí, pero A Pisky no lo aguantaba No Aguantado porque ha venido Ant Pisky este no juega mal Será vive Sí No, mira cómo tienen los campos En la ciudad Lo hace de propósito Los tiene bien los campos Bueno Bueno No Bueno, tampoco está tan mal así, eh A ver, hay campos entre campos Que eso Tienen que dar Tienen que caminar mucho también Y arriba a la izquierda del castillo No tiene ningún Ninguna granja Solo tiene granjas a la derecha Que no le sirven para nada Sí, sí Pero lo ha También lo hace yo muy rápido Eso es para No ha gastado la comida para las granjas La comida, sí La madera para las granjas Ya Lo ha hecho para tener tropas muy pronto Sí, pues es un poco pelado de vacas, eh Sí, tío Es que ha habido un momento que Vale, vale, vale El estilo es nada Es que el pizza era el único que podía hacer algo, tío Voy para arriba, eh No, tú quédate ahí No, tú quédate, quédate ahí Sí, no, no Yo voy para arriba con la costada Solo No, no, mejor que no Tranquilo Eh, protégeme las tabernas Oh, wow No, no, no Yo no lo he echado nada No, no, no No, no, no ¿Quién es ese? El Cadillac Sí, sí Sí, aquí Qué Y ya veo que viene. ¡Suscríbete al canal! Vale, el Ernie está aquí, ¿eh? ¿Algo qué dice si baja hacia? Bajar porque el Ernie está aquí, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, K, me están matando los héroes ¿Sí? Sí Vale, voy a retroceder, ¿eh? Porque me atacan por dos flancos Me atacan por dos flancos, tío Construime ahí las tabernas, K, con los de la ley Ya, ya ¿Pero compartimos los tres? Sí, comparto, espera Va ¿En serio? Me han matado los héroes un puto ACK Si no bajáis a mí me petan, ¿eh? ¿En los dos? Sí, sí, estoy... estamos... ¿En los dos? ¿En los dos? ¿En los dos? ¿En los dos? ¡Gracias! 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 ¿Puedes? No Estamos llevando ya ¡Gracias! Viene como puedas ahí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Venga, entrale, Hulk. Entrarle ya. ¿Fans? Entrarle ya, tío. ¡Suscríbete! 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 ¡¿Quieres que me han dejado dinero esta otra vez? ¡Suscríbete! 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 está bugueado el hijo de la gran puta 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 el hijo de la gran puta